Necesitamos la presencia de don Cristóbal Don Cristóbal Ajúquie En nombre de la Municipalidad Reciba esta identificación Como constancia de que usted desempeñará Como alcalde auxiliar de su comunidad Plan del Perido 2012 Por favor, su credencial Y le pedimos su favor a don Marito Que haga el traspaso y tenga la insigna De 2013 a 2014 Por favor, don Marito También le pedimos a don Marcelo Chau También le pedimos a don Marcelo Chau De parte de la Municipalidad Reciba esta identificación Como muestra de que a partir de hoy Usted es la autoridad de nuestra comunidad de Chazamá Reciba el nombre de la Municipalidad por favor También le pedimos Aquí al amigo Que haga traspaso de la insigna A nuestro amigo Marcelo De parte de la Municipalidad Reciba esta identificación Como signo De autoridad De la comunidad de Chazamá Por favor, don Marito De parte de la Municipalidad Y también que el amigo está Para la insigna De la autoridad Por favor Muchísimas gracias Al amigo Coel En nombre de la Municipalidad Reciba esta identificación Como autoridad En el periodo de 2014 También le pedimos al amigo A la insigna Por favor Muchísimas gracias Un aplauso Por favor También le pedimos Por favor A los restantes Por favor Que traigan las insignas Y necesitamos también La presidencia De los restantes Por favor